Obras para Pando, el Gobierno Nacional fortalece la lucha contra el COVID-19. Con la entrega de toneladas de medicamentos, equipamientos e insumos, protegemos la salud del pueblo boliviano. Los municipios que recibieron el equipamiento médico para la atención gratuita a enfermos de COVID-19 agradecieron el fortalecimiento al sistema de salud. Con la inauguración de un relleno sanitario, el Gobierno Nacional protege el medio ambiente. Este relleno sanitario para el municipio de Covija, para resolver de una vez por todas este problema acá en Villa Fátima y de las comunidades que estaban siendo afectadas. ¡Que viva Covija! ¡Que viva Pando! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! Dicho y hecho. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación.